muy bien sean todos bienvenidos a uno muestra más en tutoriales punto hoy en este caso nos encontramos en Battlefield 1 vamos a comenzar en realidad hice continuar la historia actual pero bueno cuando lo instalé quise ver a ver qué nos deparaba, cuál era la primera escena bueno en realidad le dicen que era el modo historia porque quería ver a ver si se podía ser cooperativo pero no no se puede así que comenzamos la historia del Battlefield 1 que muchos de ustedes lo pidieron toma acá lo tienen let's go a ver tengo estos auriculares que están los bueno son los Philips igual se escucha muy bien pero en realidad tengo los acá vamos a hablar por el tema del copyright tenía que copyright me va a saltar acá madre mía Willy bueno saqué un poco la música porque va a saltar el copyright no copyright les decía que estoy con los auriculares que se escuchan bien pero en realidad tengo estos que son los 7.1 de sonic de bueno que son del play también los uso para el play que bueno se escuchan muy bien pero están sin batería así que corto acá porque bueno estos juegos tienen mucho copyright por el tema de la música de la banda sonora y ahora que me estoy dando cuenta estaba muy alto no si si se escucha muchísimo muchísimo se escucha lamentable que no podamos escuchar la música al menos usted tiene que entender algo yo también me pierdo porque si no estaría grabando estaría escuchando todo es más estaría con los parlantes directamente así que no pasa nada acá para ustedes está basado en los eventos que ocurrieron hace más de 100 años Battlefield 1 está basado bien más de 100 millones de soldados lucharon en la guerra que acabaría todas las guerras pero no acabó con nada creo que es la primera guerra mundial no? si más de 100 años fue una guerra que cambió el mundo para siempre lucho estamos leyendo cita pero yo les cuento también lo siguiente es el combate en el frente nadie espera que sobrevivas lo que sigue todavía leo y leo mal dale que quiero tiro estoy haciendo directo en facebook de este juego madre mía como se escucha por dios y como se ve como se ve madre mía que tengo que hacer madre madre mía madre mía no control el control es para bacharme vamos a ajustar la sensibilidad porque en realidad la cambié y como les decía como les decía estamos haciendo directos a veces en estamos haciendo directos a veces en facebook por eso es importante también que estén en los grupos de tutoriales punto Uy madre 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 no tengo balas como recargo balas no estos son compañeros míos tengo un pedo bárbaro no 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 creo que en realidad vamos a perder acá o sea está hecho así el juego por más que como que mucha gente no 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 tengo balas no sé no sé supuestamente el juego está diseñado así o sea ahí perdemos muchos de nosotros pensábamos que esta guerra sería nuestro rito de paso nuestra gran como saben las historias del battlefield las historias del battlefield son cortas es ent nacho no me es que no está bien puesto esto no está bien si, si, en serio no puedo saltar las ventanas madre mía, y ahora puedo salir de acá y me mataron ah, te están contando no entiendo o sea, está diseñado para que vos pierdas es obvio como les contaba, como les decía jugamos al Battlefield 4 cuando recién salió los Battlefield 4, lo general son historias cortas estos que son enemigos no usa esa ametralladora arrasa con todo no es una ametralladora madre mía, madre mía yo no soy muy amante de los juegos de guerra acelera ah, yo estoy manejando no por el rey y la patria bien 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 vamos somos más que una piedra gigante para esa cosa vamos vamos rodea si tienes al maldito cañón en la mira disparale al maldito cañón no sé que cañón hay un vamos casi lo logramos hay un dirigible allá, no? mira como rompes todo aquí 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 ah aquí ah buen disparo hagan un camino para nosotros ah bien no sé sonido señores avance maldita sea ya casi lo logramos dispárenle a cualquier cosa que se mueva lo lograremos mierda fuego enemigo ves está diseñado para que tarde o temprano muramos y te lo van contando todo en la aventura somos miedo y lo único que nos hace iguales a todos en la guerra en la guerra es la muerte madre mía ¿viste? ah no podes poner la no eso es mio no podes poner la mira cuando tenes la máscara cosa que me parece bien va en realidad no sé hasta que punto alguien madre mía es que no te ponen bien que no te ponen no te ponen que no te ponen bien ese puto toma morito ese puto el de lanzallamas no lo matas no sé qué onda Dejame sacarme la máscara No me puedo sacar la máscara Con la T supuestamente era No, no me dejas sacarme la máscara, no sé No me dejas sacarme la máscara No sé, está todo muy bien con esto Pero me quiero sacar la máscara porque no tengo mira No quiero sacar la máscara porque no tengo mira Y no me dejas sacármela Me cago en la hostia, joder Es que No me podés mostrar Me está jodiendo que no lo... Pero le estaba pegando No me podés presentar a los personajes de otra forma que no sea sí o sí morir No desesperéis Si presionan Presionamos De vez en cuando Presionamos tanto Que la luz se cuele entre las nubes Y el mundo fuera de la guerra brilla Pero fuera de nuestro alcance La guerra es el mundo Y el mundo Es la guerra Pero detrás de cada mira Hay un ser humano Nosotros somos esas personas Somos los hartos Bueno Tienen los subtítulos Igual por el tema de Lo que digo siempre El copyright Sé que la cámara está ahí Y estoy mirando cada tanto la pantalla Porque Tengo Tengo la pantalla con el Con el programa que uso para grabar Y bueno En realidad esto lo iba a hacer en directo Pero dije Bueno, vamos a hacer un capítulo Y después lo próximo hago en directo Así que es muy importante Que estén abajo en la descripción Tienen los grupotutoriales.uy Que ahí los compartimos Porque lo hago en Facebook No lo hago en YouTube Porque YouTube No te banco Así no mate YouTube No te banco No sé cuánto va a durar Tampoco el directo O el video Mejor dicho Porque A ver si Me guío Que subí una foto antes La guerra cubrió el mundo Viejos imperios Y nuevos mundos Modos antiguos Y nuevas ideas Toda la humanidad Luchaba por la libertad La tradición El orgullo nacional El progreso Los viejos Y nuevos modos Vamos a irnos 10 minutos A la base Para dar fin Para dar fin a todas las guerras Y teñimos el mundo De rojo Mi abuelo luchó en la guerra civil Antes de irme Me dijo lo que hay que hacer Para sobrevivir Bien Estoy anonadado Rivercourt Francia Otoño De 1918 La guerra está muy avanzada No se acerca A las alemanas La verdad La verdad que no El tema De lo que es La primera guerra mundial Y la segunda No tengo ni idea El que siempre le gustó El que muchos lo conocen De ustedes A Mauri Es más Sabe muchísimo De la primera Y segunda guerra mundial Que bueno Me imagino Que lo voy a haber gozado Con este juego Impresionante Porque bueno A mi la verdad No me gusta No porque sean guerras Estoy en contra de las guerras Obviamente que estoy en contra de las guerras Pero porque no me gustan las guerras O sea No me gustan las películas de guerra Ni series Ni lo que sean Juegos relacionados a guerras Obviamente que guerras antiguas Guerras modernas Como los Call of Duty Y todo eso El Battlefield 4 No vamos a meter el Call of Duty Porque siempre hubo una guerra Ya hablando de la guerra Entre el Battlefield Y Call of Duty O sea Son dos juegos distintos Siempre digo lo mismo Es igual que el Player Y el Fortnite ¿Se parecen? Sí Pero hay una cosa Táctica Y otra cosa Que para judiar O cachondear No tiene nada que ver Una cosa con otra El Battlefield Siempre fue más táctico El Call of Duty Siempre fue A huevo O sea A velocidad Al que le dan más ¿Qué le pasa a esto? O sea Es como más Call of Duty Es como más Este ¿Cómo puedo decir? Aparte Menos estrategia ¿No? Townsend Vamos Te pierdes de la No sé si me explico A lo que voy Entonces El Battlefield 4 Lo jugué Me gustó Jugué al Hardline Que lo jugué en Play 3 Me acuerdo Está bueno Están buenos Pero Lo que tiene El Battlefield Que son historias Muy cortas Muy, muy cortas Maestro Y ven a conocer A la Gran Vez La mujer Que siempre ha soñado Vengo con un nuevo conductor Campos velado Y sangre Madre Mía Se escucha bien la cámara ¿No? Sí Sí, sí, sí Mira, mira Mira, yo hablo Hola, 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 hola Uno Dos Estoy probando la cámara Ya no le gustan las groserías Finch Edwards Si tu marido No te quiere ¿Por qué te metes, magmanos? Tranquilo Ella te va a cuidar, ¿sí? Muy bien, chicos ¿Están hablando de ella como la... El tanque? Nuestras órdenes Acabar con los alemanes Y nosotros somos Chankis Sí, sí Aquí somos ¿Qué somos? Sí, nomás prende Y después Iremos a Francia Al pueblo De Cambrai Y me cuentan que por ahí Tienen música, mujeres y trancos Así que seguro se divierte Seguramente, magmanos, ¿no? Vaya Qué bueno que estamos en buenas manos Tranquilo, magmanos ¿Qué te quiere pasar? Solo olviden, muchachos No querés que te parta la cara Por esas casualidades ¿No? Que Dios se apiade de nuestras almas Vamos a salir de esta, ¿verdad, Edwards? Claro Ahora, ¡alto la máquina! ¡Para, pam, pam! ¡Para, pam, pam! ¡Se viene el copyright! Y el lucho lo soluciona Sacando Claro Es mucha música Mucha música Es más Ahora pongo pausa A ver si puedo A ver, menú Opciones Sonido Volumen maestro Sonido Bocinas grandes Voz Mi equipo Habla mi idioma Voz de presentador Femenina Volumen Subtítulos Sí Bien Igual no No creo que esa música No, se maneja sola ¿No? Pelechando, magmanos Los pájaros pelechan Le arrancaré todas las plumas A ese Cuidado Esa paloma podría salvarte la vida Fue uno que está a la mira La línea de comunicación ¿Estás bien ahí arriba, Edwards? Para cambiar de arma Vamos a entender cómo funciona ¿A qué te dedicabas en casa? Mirá el MK Este tanque MK5 Tiene dos sistemas de armas Cañón Poderoso No sé qué De distancia suficiente La batería sale con el primer servido Luego nosotros Cielos ¿Alguna vez vieron algo así? Dios sí, lamento decir Escuchen Vamos a acabar con los cañones De ese molino Oh, yo ¡Vamos, vamos! ¡Go, go, 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 go! ¡Si tú, man! ¡Carrera de ca... ¡Mierda! ¡Carrera de tanques! ¡Tango abatido! Bueno, en realidad me gusta lo que es todo Guerra de armas y todo eso Pero la verdad es que A ver Que te calles la puta boca ¡Vamos! ¡Echo anda por todos los lados! ¡Qué más! ¡Madre mía! ¡Hola, permiso! Nos movemos muy lento ¿Qué sucede, Finch? El motor está bien, señor ¡Es el lodo! Vamos a ver si A ver ¡Bum! ¡Vamos! ¡Madre mía! Quiero ver ¿De dónde me dispararon? ¡Ah, ahí! ¿Nos tenemos que meter acá? ¿O qué onda? Es como... Conquistar, ¿no? Mantengan aquí la posición Y eliminen todos los cañones alemanes Hay un cañón de campaña ¿Dónde? 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 ¡Están luchando por todo! ¿Este es? ¿Es este? No sé, no me dice nada Esto No sé si es ese tanque No sé si es ese tanque ¡Los muchachos! Vamos, vamos, vamos Lo que pasa es que no sé por qué no me dice nada. Vamos. Lo más probable es que los mapas que vamos a ver son los mapas que jugamos online. Que repito. Lo tienen abajo en la descripción. Tienen los grupos de tutoriales.uy Donde hacemos directo. Vamos, 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 vamos. Go, 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 go. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡En el blanco! ¡Vamos! 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 ¡Queden aquí y despejen la zona! ¡Nuestros muchachos necesitan tiempo para avanzar! ¡Vamos! Mira lo que me está tirando algo. Pero no sé dónde está. Ah, ya, mira. Ahí. Hay más acá que me están... Sí, sí, ahí ¡Bum! Otro, vamos ¡Bum! Es que, el tanque te digo que... ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Go, go, go! Vamos a ver si... No me acordaba que tenía... ¡Lerre! ¡Un cañón! ¡Aplástalo y acelera! ¡Cuidado! ¡Mantén esta posición! ¡Acabemos con los que quedan! Pero... No veo nada... ¡Me doy un poco de error al pájaro! ¡No le iría mal! ¡Pero me cago en todo! Me parece que el tanque se me está jodiendo, ¿no? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué demonios estás haciendo! ¡Debemos regresar al combate! Bueno, tampoco me cague esa pedo, muchachos ¡No! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía, madre mía! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Estamos jodidamente jodidos! ¿Y cómo carajos seguimos? No, no tengo motor Es tarde menos estar adentro de un tanque, ¿no? ¡Pilch! ¡Arranca! ¡No! ¡No! ¡Magia! ¡Muévete, conductor! ¡Primero nos toca a este! ¡Y ahora Finch está muerto! ¡Contrólate! ¡Llévanos a esa aldea, conductor! ¡Ahí se oculta la antillería! ¡Madre mía! ¡Dispárese cañón y avanza! ¡Muy bien! ¡Ahora avanza! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Estás demasiado cerca de ese cañón! ¡Qué cañón! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos por acá! ¡Un cañón! ¡Vamos! 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 ¡Dotación del cañón eliminada! ¡Buen trabajo! ¡Vamos! 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 ¡No podemos arreglarlo! ¡Bien! 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 ¡Ya entendí el mecanismo! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Viene una granada! ¡Ah! ¡Podemos romper! ¡Cierto! ¡Bien! 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 ¡Necesitamos! ¡Nuevo objetivo! ¿Dónde? ¿Qué nuevo objetivo? ¡Más que poder romper todo! ¡Ah! ¡Ya! Ahora me lo marco ¡Ah! Puedo! No preciso bajarme Para repararlo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigan atacando! ¡No! ¡Uh! ¡Ese era el último! ¡La aldea es nuestra! ¡No! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Un cañón de campaña! ¡Ya! ¡Sigan disparando a ese tanque ligero! ¡Ja, ja, ja! ¡Enviante! ¡Ese cae enseguida! ¡No sé! ¡Vamos! ¡Vamos! Se acerca de un trotón! ¡No sé cuánta caída tiene ahora! ¡Jú! ¡Je! ¡JE! ¡Je...! Esto está bueno porque aprendimos a usar las cosas también cuando juguemos online ¡Dispárese cañón y avanza! ¡Cuidado con ese cañón! ¡Que sufran, muchachos! ¡Vamos a tomar esta posición! ¡Ya hay una detalladora menos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ah, no puedo mirar para atrás! Vamos a arreglarlo un poquito Igual está apenito tocado, pero... ¡La dirección equivocada! ¡Bueno, la cortás, hermano! ¡Porque te rompo la cabeza! ¡Te bajo el tanque a patada! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Y ahora? ¡Ah! ¿Qué sucede cuando alguien se mete con los muchachos de Drake? ¡Vamos! ¡Ahí, ahora sí! ¿Y ahora? ¡Vamos! 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 VAMOS, VAMOS, VAMOS ¿Cuánto demora eso en romperse vos? Ahí, ahí, bien, 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 ya está Esto vamos a romperlo por las dudas ¡Booooom! ¿Y ahora? ¡Despeje en el puente de defensas aéreo! ¡Infantería! ¡VAMOS POR ELLOS! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Avancemos! ¡VAMOS, VAMOS, VAMOS! ¡Avanzar, avanzar! ¡VAMOS, muchachos! ¡El boss, llévanos allá! ¡VAMOS! ¡VAMOS! ¡VAMOS, LOS! ¿Dónde? No, que la paloma que es para mensaje Ah, pues claro, tenemos gente ¡Evart! ¡Suelta! ¡Esa paloma! ¡Es una orden directa! ¿Lo entiendes bien? Señor ¡Señor! Mentira que tengo que manejar la paloma Entré el mensaje al cuartel general ¿En serio soy la paloma? ¿Y yo qué sé? ¿Dónde está el cuartel general? No entiendo cómo es ¿Y yo qué sé? ¿Dónde es el cuartel general? No, es que no sé ¿Estamos todos locos? A ver Es que no No sé cómo se maneja la paloma A ver Lo único que me falta Un simulador de paloma ¿Es lo único que me falta? ¿Un simulador de paloma? ¿Qué es esto? Ay, Dios Ah, no Se ve que tarde o temprano Iban a matar a la paloma ¿O qué carajo? Otra vez con la paloma Nuevo objetivo Entrega el mensaje al cuartel general Ah, ya, ya, ya ¿Será eso? Ahí Ese coso blanco Que se muestra ahí Será Yo qué sé ¿A quién carajo se le ocurre? Ah, si usaban las palomas mensajeras Sí, obvio Pero, Butterfield ¿Te fuiste carajo? Quiero que lo sepas Madre mía, Will Se fueron al carajo con esto Y por peor no se escucha nada O sea Dios 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 Ah, pensé que le había errado otra vez Madre mía Paloma mensajeras ¡Paloma mensajeren! ¡Nuevas órdenes! ¡Ôrdenes del campo, señor! De Townsend Abro mensajero Misión de... ¡Fuego de artillería! ¡Tres! ¡Uno, cuatro! ¡Dos, diez! Ah, mira Ah, mira Ah, mira Bueno, ahora debe ser mucho más fácil, ¿no? Ah, claro Mataron a Ah, el Tanque aguanta todas esas explosiones Tienes la suerte del diablo, Townsend ¿A eso crees? Tenemos nuestras órdenes Pero son las ciegas Y hay algo de suerte ¿Cuál de las dos acabará con nosotros antes? Llamarte de tu voz, Magmanus Señor, sí, señor Eduard se enciende a vez Es un tema complicado El tema de los militares A veces tenés que cumplir órdenes Que no querés Yo no podría cumplir órdenes Así que sé que me voy a morir No puedo ver más de 20 yardas Atravesemos el campo Eduard, yo conduciré Sala a reconocer el terreno No te hagas el héroe Solo haz tu trabajo Se escucha el ruido de depredador ¿Qué me estás contando? Queremos pasar de una pieza Si Eduard Si encuentras problemas Estamos a tu lado Bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer Para que vuelvas conmigo? Ah, bien Me mandan a mí acá a la guerra Tengo que matarlo No tengo silenciador Era lo que tenía Madre Me cago en la hostia ¿Qué cagacho me pegué? No puedo agarrar 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 No puedo Yamaha Que quedó y ahora? hijo te necesito aquí rápido edward necesita reparaciones buen trabajo atrás voy a atravesar el alambre no veo nada edward adelante no te separe ehh algo mas queres que hagas? no queres que que labure por vos un juego de mierda estamos como a la deriva estamos solos no 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 madre mia no 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 que cojones bien falta mucho para llegar vos a ver si encuentro alguna metralleta no a ver mi caja esta misma a ver esta que hay esta misma y y te tranquilizaste ayer porque me estás haciendo quemar me estás haciendo quemar ya no tengo pará que perdí la dejé la llave no estaba bien si estaba bien el tanto viene escopeta y no puedo ir arriba no veo nada no te separe demasiado a ver a ver no 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 es medio lindo para cuando cambias de arma pero no 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 cuál es el adjetivo calculo yo que es llegar a mi lado pero no me dice dónde no 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 necesito que nos cubra las espaldas he sufrido mucho daño casi la perdemos no no pronto deberíamos estar fuera de este maldito bosque tenemos que cruzar este puente de aquí en el puente alemanes por ellos que tengo que hacer si no veo nada boludo que tengo que hacer si no veo nada boludo no 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 la verdad no entendí mucho pero bueno abrimos que es esto para cambiar el cañón de cohetes no que hay acá a ver cañón de cohetes por algo me dice cañón de cohetes hay un puesto de avanzada adelante y por lo que parece están esperando a vez atraeremos su fuego a ver a ver es un cañón no si creo que si vamos a que tengo que hacer cristal es un arma anti no se que que tengo que hacer hijo que tengo que hacer hijo que es un arma que es un arma que te ocurrió es un arma exacto es un arma es un arma es un arma que lo que Tendría que haber agarrado el lanzamichil Vamos, 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 vamos No sé para dónde tengo que ir ahora ¿Qué? Me 때려 No, me quedo en el... Ah, tengo que arreglar el tanque, no? No se hace cuanto que tiene... Los cohetos tampoco me avisan nada, o sea... Y ahora? Y ahora? No se lo que tengo que hacer No se, voy yo hasta ahí, yo casi Mierda, mierda, mierda AAAAAAAA No sé lo que toca hacer. Ahí ya está. Pero... Es que no me da una orden. No sé qué toca hacer. Te necesito aquí. Ahora sí. No fue diversión suficiente para un martes. Entra y maneja, Edwards. Salgamos de aquí. Bueno. Por favor, no repitamos eso nunca. Vamos muchacho, entra y maneja. Pero... Pará, pará, pará que perdí la llave. No se puede. Entra acá y maneja, hijo. Bueno, puto. Edwards, sacudiste todo uno a mis peros. Cañones ricos y adelante a máxima velocidad. Sácanos de aquí. Eh... Aparentemente ya está. No sé, como que había un momento que no sabía qué hacer porque no me daba una orden directa. O sea... Fue rarísimo. Fue muy raro. No sé, no, no. Repito. Antes de terminar, porque termina la cinemática y vamos a cortar el video por acá. Recuerden que abajo en la descripción tiene los grupos de tutoriales punto hoy. ¿Dónde? Ah, pensé que había muerto de hecho. Abajo en la descripción tiene los grupos de tutoriales punto hoy. Como les decía, estamos haciendo directo en Facebook. Obviamente que cuando hagamos el directo voy a tratar de resubirlo a YouTube. El directo va a demorar entre una hora, una hora y algo. Recuerden que no creo que sea muy largo el juego. No creo que sea el modo campaña. No creo que sea muy largo. Así que voy a tratar de subir los directos que hagamos en Facebook. Lo hagamos ahí. Lo hago de mi perfil, pero no importa si estás en... Yo lo comparto por el Facebook del canal. Lo hago por los grupos. Y lo hago en público. Así que cualquiera de ustedes, no es necesario que me tengan a mí, lo pueden ver. A ver si... Ok. Andando, Edwards. Andando. Suerte. Ven para acá. Ese tanque no irá a ningún lado y él estará muerto por la mañana. Estamos jodidos. Pero entonces, ¿abandonarás la misión y ya? No lo entiendes. Finch, Breach, a nosotros también. Siempre estuvimos jodidos, hijo. Si eso buscas, Magumanus. Largo. No me hables así. He completado más misiones que las veces que has tenido una cena caliente. Entonces vete, carajo. Bueno. Se acabó lo de estamos juntos en el... Bien. Bien. Encuentra las piezas. Vamos a tratar de hacer la campaña en directo y voy a estar resubiendo el directo de Facebook. Lo voy a estar resubiendo a YouTube. Recuerden, abajo en la descripción tiene los grupos tutoriales. Que ahí lo publico. Publico enseguida que estoy en directo. Por lo general yo pongo un poquito de música antes para que la gente se acomode una cosa y la otra. Vamos a subir el modo campaña de Battlefield 1. Y aparte de noche, algunas noches, vamos a hacer directo. Se vienen directos de Rainbow Six también. Porque en la semana ya tenemos noticias nuevas para el canal. Como una de las nuevas noticias que es la que tenemos acá. O sea, cambiamos de cámara. Estamos trabajando para que los gameplays se vean hermosos. Por más que yo esté enojado con YouTube. O sea que hace muchos años YouTube como que nos... Nos joraba un poquito, ¿verdad? Pero bueno, a esta altura es amor-odio que le tenemos. No vamos a dejar de subir videos. Capaz que menos. Pero bueno, no pasa nada. Así que, muchas gracias a todos. Nosotros nos despedimos. Y ahí está. ¿Cuánto pesa? No sé cuánto va a durar porque en realidad el video me pesa 10 GB. Así que hace como 40 minutos de durar el video. Media hora, fácil. Pero bueno, vamos a estar calculando eso. Capaz que el próximo capítulo, capaz que me quedo grabando ahora enseguida. Y ya el próximo. O sea que hoy mismo lo van a ver domingo. El lunes, otro capítulo más. Y el martes arrancamos con los directos de Butterfield 1. Del modo campaña. Lástima que no se puede hacer cooperativo. Así lo hacía con Rodrigo. Pero bueno, no se puede. Así que, muchas gracias a todos. Y nos recontra revimos. Chao. No llego a la cámara. Si no, le pegaba.